La gente en el sector, desesperada por la droga y el alcohol Siempre ebrios al amanecer y a la puesta del sol Padres no duermen por el temor de ver a sus hijos en la calle Pagándoles con dolor la atención y comprensión que les dan con amor En mi melancolía recuerdo a los parceros con los que día a día En el breakdance nuestra vida se desenvolvía Mientras que por otro lado la hierba se envolvía En papel blanco al que le doy color con esta melodía En el guero estaba fumando varetas oscuras Para que la gente en mi puta vida no se meta Con una letra, letra más para mi libreta Con la rima que se complementa hasta que la canción esté completa Esta es para los que se han ido Que en mi corazón están, nunca los olvido Lo que por falta de dinero, educación no hemos recibido A los que la calle nos dijo, sean bienvenidos De todos tus sentidos prepara los oídos Que los insultos en esta selva son los rugidos De animales expresando sus verdades Sin juzgar a los demás por sus cualidades Si ante Dios todos somos iguales Representando mil piales Desde sus calles relatando realidades 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 Criados en un barrio de estrato bien down Prendiendo y aprendiendo en el underground Criados en un barrio de estrato bien down Prendiendo y aprendiendo en el underground Combatiendo con el hip hop Nuestra whip Judas nos acompañan esperando a dar las puñaladas Peleas y trifulcas sin control Esto se vive en el sector cacerío del cual El estado se ha olvidado Nuestros sueños han privado Estamos hartos del maltrato policial Hey mother fuck Que no digas que este trato es legal Aquí fuimos criados Vida con dolor y rincor De la calle somos de cora Orgullosos, criticados Por la alta sociedad La gente que no mira nada Le cierra los ojos a la realidad Llega aquí mi crew representando como MCs Hablando de reales casos Dando grandes pasos Vamos para rato Sin olvidarnos De los parceros presos Y los que están bajo el suelo Pienso Si los encontraré en el cielo O en el infierno Criados en un barrio de estrato bien down Prendiendo y aprendiendo en el underground Criados en un barrio de estrato bien down Prendiendo y aprendiendo en el underground Combatiendo con el hip hop Nuestra Weeple La gente Los suburbios Está abandonada Pero el gobierno no hace nada Desesperada por la falta de trabajo Cansados de vivir en lo más bajo Dime qué carajo vamos a hacer Si nos estamos muriendo No tenemos que comer Ahora en el micro Representando a la variada Somos pobres No tenemos nada Material Pero estamos ricos A nivel intelectual No pueden venir a tratarnos mal Fuck police Pensando que lo que hacen es legal Primero me golpean Luego me ponen tras un caso judicial En estos cabrones El abuso es normal Así como en el barrio Se vuelve nuestro diario Vagos, drogados y borrachos También personas Que no respetan los derechos Discriminan A quienes por las calles caminan No conocen la vida dura Ni siquiera la imaginan Así es Descontrol Records Andi en el beat Aprendiendo en el underground Muerte y guerra Colombia Lombia Lombia